Bienvenidos a la sede de la Fundación COFARES. En esta ocasión vamos a hablar del trastorno del espectro alcohólico fetal, más comúnmente llamado CEA. Tengo a mi derecha a Pilar Laguna, que es especialista en este tema, porque tiene un hijo adolescente que lo padece y además es responsable de comunicación de visual TEA. Pilar, cuéntanos, ¿qué es el trastorno del espectro alcohólico fetal? Es un conjunto de trastornos producidos por el consumo de alcohol durante el embarazo. Me decía, si eres especialista, la especialización viene porque soy madre de un niño con el trastorno del espectro alcohólico fetal. Y ese daño que se provoca durante el embarazo, bueno, pues afecta al desarrollo del sistema nervioso y a otros órganos mientras se están formando en el útero de la madre. Esos trastornos, pues hay cuatro subtipos, el SAF completo, el SAF parcial, ARND, y otro último que es muy poco común, que solamente tiene afectación en el plano físico. Pero los demás suele haber un daño a nivel de neurodesarrollo y también un daño a nivel físico. Solo el 20% de los TEAF son SAF, SAF completo. Solo el 20% tiene los rasgos físicos, el fenotipo, y por eso hablamos de una discapacidad invisible. ¿Cómo es su diagnóstico? Necesitamos dos profesionales. Un médico para evaluar la parte médica, porque suelen tener retraso en el desarrollo, microcefalia, la cabeza pequeñita, la distancia entre los ojos, el filtro plano, los labios, el labio superior fino. Bueno, tiene unas características ese retraso, como decía, en el desarrollo. Y además necesitamos un psicólogo para que evalúe cuántas áreas cognitivas, cuántas áreas están afectadas. Claro, eso hoy en día en el sistema público de salud que hablen dos profesionales es muy complicado. Y por eso hay un infadiagnóstico muy, muy importante. Lo que hace, claro, si no hay un diagnóstico temprano, no se pueden abordar las medidas oportunas y, de alguna manera, pues llegamos tarde a las soluciones. O sea, que yo creo que el diagnóstico no es difícil en sí, pero sí es complejo porque no confluyen, ¿no? No se encuentran los profesionales. Aunque desde la Asociación Visual Tech estamos trabajando en una app diagnóstica que facilite esas mediciones, esa identificación de los rasgos característicos físicos y que pueda apoyar a los profesionales. Por supuesto, una app que sería sólo para profesionales. ¿Cuál es la prevalencia de este trastorno? Pues la prevalencia asusta porque, bueno, en los estudios que se han hecho hay muy pocos y no conseguimos que se hagan por parte de la administración estudios de prevalencia en tanto población normalizada como población adoptiva como población que está bajo la custodia, la tutela de las administraciones, ¿no? Porque ahí se concentran muchos niños con el riesgo precisamente del consumo del alcohol por parte de sus madres. Bien, pues el único estudio que hay en España se hizo en Barcelona para la población adoptiva y los resultados es que más del 50% presenta el trastorno. De manera que asusta. Si además no les pidiéramos la evidencia del consumo de alcohol durante el embarazo nos iríamos a un 80%. En el Reino Unido se han hecho ya estudios de prevalencia en población generalizada y se habla de una horquilla entre el 3 y el 7%. Estamos hablando de unas cantidades enormes. ¿Por qué? Pues porque realmente no se ha alertado del riesgo del consumo de alcohol durante el embarazo y sin criminalizar a la mujer, nadie, ninguna mujer va a querer dañar a su bebé pero si no se conoce pues es difícil afrontarlo o evitarlo al 100%. Y no hay ninguna evidencia científica ni de qué cantidad ni en qué momento de la gestación el alcohol provoca daño. De manera que alcohol cero durante el embarazo. Y estamos interesados en saber cómo son los niños y niñas con TEA. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo se desarrollan? Lo tuviera que definir a mi hijo. Voy a hablar un poco de mi hijo, ¿no? Por favor. Si hablaré de mi hijo, lo primero es que es una estrella. Tiene luz y brilla con luz propia. Pero claro, algunas veces tenemos nubarrones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues son impredecibles. Son niños que como tienen muy dañadas las funciones ejecutivas son niños que no entienden la ironía. Que el concepto abstracto para ellos es eso. Muy abstracto. Estoy hablando del dinero. Estoy hablando del tiempo. Estoy hablando de los idiomas. Mi hijo un día iba a tomar algo con un grupo de amigos de los escabos. Porque lo de amigos es para ellos muy complejo. Y no comió nada porque no sabía leer el menú y no sabía pagar. No sabía el uso del dinero. Es muy complicado el tener todas estas dificultades. O no saber si lo que viene después es primavera, verano, otoño, invierno. O en el día, si toca desayunar, comer o cenar. Algo que es tan evidente. O hace poco, pues por sus estudios, le regalamos un reloj de los pilotos. Que son buenísimos. Es un consejo que doy para aquellos que tengan dificultades de enseñar la obra a sus hijos. Y me dijo, mamá, las clases ahora se me hacen más cortas. Claro, porque puede aprender, puede ver que le queda más o menos tiempo en una hora. Vivir sin esa referencia es muy difícil. Vive su vida como una amenaza constante. Porque como no entienden lo que pasa a su alrededor, no lo comprenden bien, todo lo entienden de una forma literal. Entonces, claro, cualquier circunstancia que no puedan interpretar, o cualquier amenaza, o una noticia del telediario, piensan que para ellos es una amenaza inminente. Su vida después es muy compleja porque son muy vulnerables. Son niños que con sus iguales les cuesta relacionarse. No porque sean mala gente, sino porque a lo mejor son muy afectivos y le van dando achuchones al primero que se cruza por delante. Y en ciertas edades a las que un achuchón ya no se entiende bien. O porque a lo mejor para ser aceptados son capaces de hacer cualquier cosa. Y eso, pues lógicamente se arriman a los árboles que normalmente les dan sombrita, pero que no es la mejor. O cuando ya revientan, son adolescentes y constantemente, como no se les ha entendido, pues es que eres vago, es que no quieres, es que no vas a trabajar. Es muy difícil vivir así cuando la presión es tan grande y revientan. Y cuando revientan es muy difícil recomponerlos. Por eso para nosotros es tan importante un diagnóstico temprano para poder trabajar con ellos. El caso de mi hijo. Mi hijo es un amor, no tiene problemas de conducta, aunque su vida es muy difícil. Ha sufrido mucho acoso, ha sufrido mucho aislamiento, muchas circunstancias. Pero, bueno, si todos podemos trabajar alrededor de ellos y podemos adaptar las expectativas, podemos conseguir que ellos puedan tener una vida mejor. Pero me gustaría terminar con esa idea de esperanza, de luz, porque también es un niño muy creativo. Es divertido, no tiene filtro, claro. Le puede decir a cualquiera cualquier cosa. Pero de verdad que si les ayudamos pueden ser personas muy felices y pueden estar muy integrados. ¿Se puede prevenir? El TEA, claro que sí. 100% evitable. Alcohol cero si tienes intención de quedarte embarazada o si puedes estar embarazada. ¿Cuántos trastornos hay? Ninguno. Que sea 100% evitable. Que esté en nuestras manos. Que ni un niño más tenga el trastorno. Bueno, digo ni un niño más y ni un adulto más, porque parece que son niños y no crecen. 100% evitable. Alcohol cero durante el embarazo o si estás en ese momento de intentar estarlo. O los jóvenes, ¿no? Que hay mucho alcohol y sexo. Bueno, pues hagamos esa reflexión. Que conozcan qué supone esa mezcla, ese cóctel explosivo. Alcohol cero durante el embarazo. Cuéntanos, ¿cómo es el día a día de una familia que tiene un hijo o hija con TIA? Es una vida como una montaña rusa. No sabes muy bien el traqueteo, las cuestas, ovidas, bajadas. Porque como no se puede anticipar sus comportamientos, no sabes en qué momento va a haber cualquier tontería que va a romper y va a desencadenar un ataque de ira, de rabia, de frustración, de dolor, de sufrimiento. Las emociones las identifican mal y mucho menos las controlan. Cuando no ha habido además tratamiento y ha habido una presión por la familia que no ha adaptado las expectativas, porque muchas veces no lo conocía y no hay que ocultarles, o por parte de la escuela que se convierte en un absoluto centro de tortura. Porque si no te entienden, si no te pueden ayudar, si no te pueden adaptar la formación, pues también la vida de ellos es muy compleja. Si no hubo diagnóstico pronto, pues otro gran problema es que termina con serios dificultades y problemas con la justicia, con las drogas, con la delincuencia, con la prostitución. Porque como decía antes, muchas veces tratan de buscar contextos en los que los vayan a aceptar, donde vayan a ser amigos suyos. Y normalmente eso se da en perfiles que a lo mejor no son los más adecuados para nuestros hijos. Es constante terapia. Mi hijo tiene quino terapia, tiene un psicólogo semanalmente, arte terapia, pinta muy bien y eso le ayuda para sacar sus emociones, pero también le ayuda a aprender a controlarse, a aprender a gestionarse personalmente. Y a mí me gustaría hacer una mención de las familias monoparentales. Son especialmente complicadas sus vidas, porque claro, yo tengo la suerte. En mi casa nos repartimos entre mi marido y yo, mi pareja y yo. Pero cuando solamente es una persona, algunas veces tienen que dejar de trabajar, reducir las jornadas y entonces el problema se multiplica, porque hay menos recursos económicos. Si tienes que dejar de trabajar para atender a tu hijo, pues no llegan los ingresos. Las ayudas son muy pequeñas, por no decir ninguna. No hay apoyo, no hay descanso familiar. Son muy intensos. A mí siempre me gusta decir, cuando me preguntan por el contexto, pues somos una familia, por supuesto, feliz, donde queremos que nuestros hijos se sientan felices. Y ahí hablo en plural. Pues la hermana muchas veces sufre tener un hermano con este trastorno. La dependencia, la necesidad, el acompañamiento constante, pues alguna vez repercute en la hermana. Y él va tomando conciencia, ¿no? Y alguna vez él dice, es que me gustaría ayudarla. Pero es recurrente, ¿no? Es reclamar la ayuda y la atención constante. Es difícil porque no tenemos recursos en las familias. Y entonces es muy difícil afrontar todas sus necesidades, tanto individuales de nuestros hijos como de la familia. Y estos niños, ¿cómo van evolucionando y cómo lo lleva la familia? La evolución, si se trabaja con ellos desde muy pequeñitos, teniendo presente que van a ser siempre dependientes, pues puede no ser mala. Hay que generalizar, ¿no? No puedo hablar de un caso concreto donde está muy controlado y no hay problemas de conducta. Pero ellos sufren dismaduridad. Quiere decir que su proceso de madurez es asimétrico y no corresponde con las etapas biológicas. Emocionalmente se pueden quedar en los siete años. Estamos hablando ya de un adulto con siete años a nivel emocional. Y a lo mejor en habilidades de comunicación, porque son, como no tienen filtro, pues son muy abiertos, muy desenvueltos, como de 20. Pero claro, a la hora de controlarse y de desarrollar habilidades sociales para integrarse en la sociedad o en un trabajo en el futuro, pues también son más inmaduros. Y todo eso hace que sus capacidades de adaptabilidad a la vida adulta sean muy complejas. Lo que les lleva, bueno, pues a la necesidad de una CPU paralela, que es la familia, o empleos con apoyo, o pues que su contexto, su entorno, esté adaptado. Pero realmente lo importante y el mensaje que a mí me gustaría trasladar es que si hubieran recursos y apoyos, los apoyos necesarios, podrían tener un futuro bastante mejor del que hoy en día están teniendo nuestros hijos. Nosotros tenemos ahora mismo niños y ya adultos en la droga, sin hogarismo, en la delincuencia, porque si no tienen diagnóstico antes de los 18, más del 80% tendrá problemas serios con la justicia. Yo creo que bien vale la pena ponerse a trabajar e implementar medidas que puedan hacer que esa evolución y ese futuro sea bastante mejor del que actualmente están teniendo muchos de nuestros hijos. ¿Y qué podemos hacer nosotros para visibilizar este trastorno que es evitable? Bueno, pues necesitamos que toda la sociedad esté a nuestro lado. ¿Y cómo puede estar a nuestro lado? Lo primero es cambiar la mirada. Y cuando se encuentre a una persona con un comportamiento, que esto valdría para nuestros hijos y para cualquiera, que fuéramos más tolerantes y que pudiéramos de alguna forma darles la oportunidad de ser como son. ¿Cómo podemos visibilizar? Y ahí la farmacia comunitaria también es muy importante. Trasladando este mensaje de alcohol cero durante el embarazo y del impacto que puede tener, que se traduce, si hay alcohol, se puede traducir en el trastorno del espectro alcohólico fetal. Muy importante, nunca hay que estigmatizar a la mujer porque la mujer no quiere dañar a su bebé. Y muchas veces es un problema de falta de conocimiento o si es una enfermedad, como es el alcoholismo, pues lo que habrá que hacer es implementar las medidas, los apoyos. Todo lo que sea formación e información es una manera de visibilizar el trastorno y de trasladarlo a la sociedad. Cualquier entrevista, cualquier utilización de las redes sociales es una forma de visibilizar el trastorno y de poner a toda la sociedad de nuestro lado. Y por último, nos gustaría saber ¿qué papel puede jugar la farmacia en el TEA? Pues la farmacia comunitaria para nosotros es fundamental porque todos vivimos y tenemos una farmacia de referencia y si no, cuando tienes una oficina, siempre está la farmacia ahí disponible. Cuando nuestros hijos tienen muchas veces tratamiento farmacológico pues por la inatención, la hiperactividad, que es uno de los síntomas que por eso muchas veces se confunde el diagnóstico con el TDAH o bien porque tienen depresión, ¿no? Aparte de los tratamientos psicológicos y otras terapias bueno, pues las familias se acudieron a la farmacia acuden a por esa medicación y una palabra de calma, de tranquilidad que tu farmacéutica conozca que es el trastorno e incluso pueda asesorarles pueda entenderles, comprender, cambiar la mirada es muy importante. También es fundamental que puedan facilitar información tanto aquellas mujeres que quieren estar embarazadas como las que ya están embarazadas al cual cero durante el embarazo decíamos vamos a prevenir, vamos a tratar de evitar que haya más niños con el trastorno. Nosotros también podemos ofrecer la posibilidad de formación para farmacéuticos y farmacéuticas y para todos los profesionales que trabajan en la farmacia comunitaria ¿por qué no? Nosotros nos ofrecemos y estaríamos encantados de poder apoyar en ese sentido con información, formación, asesoramiento esa proximidad que las familias se encuentren acogidas y algo también muy importante pueden ser de alguna manera incluso detectores de posibles dificultades que pueden estar apareciendo aparejadas al trastorno porque nuestros hijos los fármacos que toman no pueden tomar alcohol no pueden tienen que ser muy cuidadosos y cuando van siendo adultos ellos van a ir a por estos fármacos bueno pues que también les puedan decir oye que esto no puedes tomar alcohol que tienes que tener cuidado ese consejo ese asesoramiento yo creo que es muy importante y sentirnos próximos y también agrupados por parte de la farmacia comunitaria comunitaria, comunidad pues que hagamos todos comunidad que importante muchísimas gracias por supuesto a Fundación Cofares y muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan para nosotros sumar ángeles aliados en esta carrera porque no haya ni un solo niño más con el trastorno y que aquellos que ya lo tengan pues poder apoyarles y poder ayudarles muchísimas gracias muchas gracias Pilar por enseñarnos sobre este trastorno gracias a todos los que nos estáis escuchando esperamos que estas conversaciones sirvan para mejorar el diagnóstico del TEAR y también para prevenirlo si vas a ser madre no bebas el objetivo de la Fundación es divulgativa por la salud de todos si te ha mostrado dale al like gracias